En la historia de la humanidad ha tenido una gran cantidad de epidemias, epidemias que todos conocemos, la epidemia de la peste en la Edad Media, la epidemia en el siglo pasado de la fiebre española en 1918, y nuestra generación ha estado en contacto con algunas epidemias, tal vez una de las más importantes, que es la del SIDA a mediados del año 1984-85, cuando se empezaban a reportar los casos, que nos puso en una situación similar a esta, donde las personas de salud teníamos un alto riesgo de contagio y generaba mucha ansiedad. Los neumólogos vivimos con una epidemia de todos los días, que es la tuberculosis, con millones de personas enfermas, tenemos enfermedades que matan millones de personas, el paludismo, el cáncer, epidemias como el dengue y muchas otras enfermedades. ¿Qué hace especial, a mi modo de ver esta epidemia, la afectación de la parte económica de la población? Yo creo que nunca en mi vida, y creo que la mayoría de ustedes, no hoy han experimentado lo que estamos experimentando, la necesidad de aislamiento, el encierro preventivo que es necesario, la afectación económica que está generando esta epidemia, el riesgo de que la misma enfermedad, si no se toman las políticas adecuadas, genere una hambruna en la población mundial, y eso hace especialmente grave esta epidemia, que nos está afectando, no solamente física, sino emocionalmente. La semana pasada, el doctor Córdoba nos mencionaba ya las implicaciones emocionales que está generando la epidemia en la población. ¡Gracias!